¿Os acordáis de las potencias o no? ¿Cuánto es 2 elevado a 3? 2 por 2 por 2 No, 3 veces 2 no es 3 veces 2 es multiplicar ¿Vale? 2 elevado a 3 es 8 3 elevado a 4 ¿Cuánto es? ¿Y cuánto es? En 81 81 81 81 81 81 81 Bueno, pues no sé si habéis usado la calculadora este año ¿La habéis usado? No Bueno, pues vas a empezar a usar la calculadora En la calculadora hay un botoncito Para hacer las potencias ¿Qué es? En algunas calculadoras viene así Y en otras viene así El caso es que escribiendo 2 Gorrito 3 O 2 Potencia 3 Te calcula la potencia 8 8 8 ¿Vale? A mano sabéis hacerlo Así que ya podéis hacer Hasta el 6 Ahora Potencias de base 10 ¿Cuánto es 10 elevado a 2? 20 20 20 No, bien Hoy sí 20 20 20 20 ¿Cuánto es 10 elevado a 3? 30 20 20 20 20 20 20 10 Y 10 elevado a 1 ¿Cómo se puede expresar? 30 Con potencias de base 10 30 es 3 por 10 Y 400 4 por 100 Y 100 es 10 elevado a cuánto? ¿Y 100 es 10 elevado a 4? 2 ceritos 10 elevado a 2 Y 5000 Sería 5 por 1000, ¿no? O sea, 5 por 10 elevado a Y el número 5.437 Se podría expresar Mediante potencias de base 10 5000 sería 5 por 1000 Que es 5 por 10 elevado a 3 Más 400 Que es 4 por 100 Que es 10 elevado a 2 Más 30 Que es 3 por 10 elevado a 1 Más 7 Pues esto Es el teorema principal De la numeración Y permite escribir Cualquier número Como la suma De productos De potencias de 10 Entonces fijaros Que las unidades No tienen Porque son unidades Sería 10 elevado a 0 Las decenas son 10 10 elevado a 1 Las centenas 10 elevado a 2 Las unidades de millar 10 elevado a 3 Y así hasta el infinito Esto lo habéis hecho en el colegio ¿No lo habéis copiado? Se supone Que tenéis que tomar apuntes Se supone Se supone Estar temado Temado a 1 Con los números Enteos Temado A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 Que se encuentra A 60 unidades Astronómica La unidad astronómica Es la distancia Entre la Tierra y el Sol Pues 60 mil Unidades astronómicas La distancia De la Tierra y el Sol 60 mil Una uva Entonces 150 kilómetros ¿No? ¿Qué es de la Tierra y el Sol? ¿Y el múltiplo? ¿Y el múltiplo? ¿Y el múltiplo? ¿Ya? ¿Cómo? No, ahora hay que hacer más Ya voy a explicar Tarsé que son potencias ¿Ya la habéis copiado? ¿Dónde va? ¿Para qué hay esto? ¿Para qué hay otro?